Estamos desarrollando todo lo que es la instancia selectiva para los representantes de los encuentros culturales en Mar del Plata, ya a distancia a los Juegos Nacionales Evita. ¿Cuántos representantes hay aquí hoy? Nosotros vamos a tener participando una delegación de 40 personas en Mar del Plata y hay aproximadamente 450 jóvenes de distintas localidades de la provincia de Río Negro presentes hoy en Mariloche en el marco de este gran programa, que lleva adelante la Secretaría de Cultura. ¿Qué diferentes actividades hoy se encuentran realizando aquí en el Teatro La Baita? Hoy, en el día de hoy, tenemos las instancias selectivas de lo que son los rubros teatro, cuento, pintura, pareja de danza, conjunto musical, que todos estos son los que participan en Evita, ya en la instancia que se va a realizar en Mar del Plata del 9 al 14 de octubre. ¿Y de qué lugares de la provincia hay representantes? Mirá, tenemos bastante variado. Nosotros venimos trabajando desde marzo con este programa, que tiene sus distintas instancias, ¿no? Cada municipio hace su instancia local, después pasamos a la instancia regional y luego a la instancia provincial. Así que hoy tenemos presentes, te diría, un 90% de todas las localidades de la provincia, desde la zona atlántica hasta la zona andina. Tenemos Viedma, por decirte, Bolsón, Maquinchao, una gran representación a nivel provincial, la verdad. Estamos muy contentos porque van sumándose cada vez más comisiones de fomento y parajes, que eso es sumamente positivo para nosotros.